Weee, weee, weee Patrullamos por toda la zona, recorrido general de tona Explosivos los largos funcionan, puraglos de 30 son un chingo de pistolas Arsenal es clica peligrosa, de apariencia en todo sospechosa Vida res y a misiles accionan Pura glock de 30 son un chingo de pistolas Ha sonado la alarma y a todos bien activados Bien pendientes al llamado, la parvada se alineó Pasa que tiramos el ancla por acá por la tia Juana Hicimos verles con la rana y aquí les va todo el chow Son a desconocida, la supimos enfrentar Se infestaron las calles por la pólvora y demás Contamos con apoyo cuando eventos hay por ahí Nos matan el aviso pa' gobierno no topar Carros de sobrepedido, todos son del año entrante Renovando camionetas en convoy tripularán Seguido les enviamos lo mejor en material Bien contentos los cabachos, más viajes por esperar Hay aparatos de guerra con tecnología moderna Con astucia y estrategias en combate se verán Puro chaval o bélico dispuestos a pelear Nos vale pura ****, toca perder o ganar Patrullamos por toda la zona Recorrido general detonan Explosivos los largos funcionan Pura glock de 30 son un chingo de pistolas Arsenal es clica peligrosa De apariencia en todo sospechosa Pide a res y a misiles accionan Pura glock de 30 son un chingo de pistolas Delincuencia organizada ya no os hacen llamar Destacan armamento, le encomiendan a fallar Las cosas son de a huevo porque el orden ya se dio Cueste lo que cueste si es encargo del señor Integrados al equipo mencionando a los que faltan En seis letras, veintitrés, Jacobo, también Peter Pan Aquel que viene de Grecia, entre otros personajes Es de las cachas de Chucky coordinando bien el Max Doble rodado con botos montados Pompas a cuatro, nuevos artefactos Cuerrito chapeado dorado bañado 5.7 en el asiento del carro 30, 40 se ven los 50 La cuarenta y cinco bonito que trona